¡Buenas! ¿Cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Bueno, hoy quería contarles un poquito de teclados, bien, vamos a apagarlo, por las dudas, vamos a apagarlo, bien, aquí tengo este teclado que es el que vamos a hablar hoy particularmente, que es el K400 Plus de Logitech, bien, es un teclado All-in-One, bien, digamos en el caso es teclado más D-Pad, bien, este es el teclado que vamos a hablar. Vamos a hacer revisar hoy, bien. En principio vamos a mostrarles mis otros dos teclados actualmente, mis tres en realidad, pero los que yo más utilizo son este, que es un Dell RT7D60, este de aquí, y este otro que yo tengo aquí que se llama, que es un, eh, RT7D20, bien, también, de marca Dell también, bien. Por lo general cuando se habla, eh, por lo general cuando se habla de teclados, y se dice que los teclados de membrana son de mala calidad, que menciona, o sea, la de teclados como estos, por ejemplo, este es un teclado extreme, que esto sí, realmente, esto es una basura, ¿no? Esto es un teclado para, descartable, pero realmente esto tiene una vía útil muy corta, bien, un teclado de estos, si dura más de un año, es suerte, eh, porque estos son teclados, de mala construcción, de, de, o sea, muy ladito, muy, o sea, esto tiene una vía útil muy baja, bien. En cambio, esos que yo les mostré, en este caso, los dos Dell que yo les mostré, son teclados que tienen, de hecho, el, este, este conmigo tiene, ya, de hecho, a día de hoy ya tiene tres computadoras conmigo, bien, unos seis años, una cosa así, y este otro no tiene tanto tiempo, este otro le tengo hace dos años, más o menos, pero el detalle que tiene este, este teclado en particular es que es conexión PC2, bien, por lo tanto, en esta PC que yo tengo ahora no puedo utilizarlo, porque esta PC tiene solamente, únicamente, USBs, bien, ok, eh, ambos teclados tienen la misma característica en común, que es que ambos son en layout y está en inglés, bien, si nos fijamos aquí, al lado del, del Enter no está la Ñ, que es como debería ser, ¿no? Al lado del, del Enter, por lo general, estaría la Ñ, ¿bien? En este caso, es un teclado, en el que lo hallo que está en inglés, porque he hecho, el, el layout me refiero al, estéticamente, o sea, por fuera, se ve en inglés, este, sin embargo, está en español, ¿bien? Ok, eh, yo le digo, estos dos teclados para mí son hermosuras, son hermosos, son muy buenos teclados, ¿bien? Yo le digo, uno tiene conmigo más de seis años, y el otro tiene en torno a dos años, más o menos, ¿bien? Eh, y si bien, los teclados de memoria, se dice que tienen una vía útil más corta, ¿bien? Yo no sé qué tan corta es, porque de hecho, yo le digo, yo tenía estos teclados, estos teclados, cualquiera de estos dos son teclados, que se llaman recondicionados, ¿bien? Son teclados que no son nuevos, sino que se compran usados, eh, se ven, vienen con máquinas usadas, ¿bien? Eh, por lo tanto, no es un nuevo ya, ¿bien? O sea, si yo digo, un nuevo tiene conmigo seis años, y ya era usado, básicamente, entonces estamos hablando de que la vía útil es bastante buena, ¿bien? Los teclados normales, sí, por lo general, los teclados de membrana normal, yo le digo, tienen la vía útil muy corta, ¿bien? Pero no porque las membranas se rompan, sino porque las teclas son de mala calidad, ¿bien? Ok, eh, pero no, vamos a hablar de este teclado, este teclado de membrana, que tiene la particularidad de que es un teclado, teclado, ¿bien? Extrañamente lo que es el teclado es teclado, ¿bien? Si nos fijamos, aquí, esto de aquí no tiene un dip, aquí tendría que venir el pad numérico, ¿bien? Aquí tendrían que venir los números, y sin embargo aquí tenemos un pad, ¿bien? Ok, es un teclado, por lo general, es un teclado de 88 teclas, no es de 103, que es el de formato normal, ¿bien? Es un teclado de 88 teclas, ¿bien? Tiene varias cosas particulares, la primera es, seguramente, digo, es el hecho de que no tiene las teclas, y que en su lugar, o sea, la particularidad que tiene, que en su lugar, el lugar donde tiene las teclas, el largo es más o menos lo mismo que tendría un teclado normal, pero aquí tenemos un dipad, ¿bien? En este caso es un teclado como, o sea, perdón, es un mouse, un trackpad, como los que tendría una portátil, ¿bien? Por lo tanto, por eso yo le dije particularmente esto, porque yo tengo, yo recuerdo que cuando yo más cómodo, yo compré este teclado pensando en programar, ¿bien? Y yo recuerdo que cuanto más cómodo me sentí programando fue cuando tenía una portátil, ¿bien? Cuando tenía una portátil, ¿bien? La detalle era que esa portátil yo tenía, estaba en layout o estaba en inglés, ¿bien? Y por eso en realidad me sentí tan cómodo, ¿bien? Ok, para este, o sea, yo buscaba algo para escribir, para, o sea, algo, está buscando un teclado para programar, ¿bien? Y para usar en Unity, ¿bien? Ok, otra parte de tu realidad que tiene este teclado es que tiene la tecla FN, ¿bien? Como tendría un teclado de, un teclado normal de portátil, ¿bien? Los teclados de portátil suelen tener una cuarta tecla, si vamos a ver el caso, extra, que es el FN, ¿bien? Con el FN nosotros vamos a hacer opciones, vamos a agregar cosas, ¿bien? Lo más normal es que, de hecho, lo único extraño en este caso, lo extraño es que normalmente yo tendría que tocar el FN y algunas teclas de las Fs para ejecutar acciones, ¿bien? Lo interesante que tiene este teclado es que con los usurros, al contrario, para utilizar la F, yo tengo que apretar la tecla FN, ¿bien? Pero teniendo en este caso, por ejemplo, un atajo muy común que es, para usar en Windows, que es Alt-F4, que es para cerrar, para forzar cierre, ¿bien? Alt-F4 es cerrar, yo tengo que apretar FN, Alt-F4, para darlo, ¿bien? Y después lo que tenemos aquí, en este caso, es que en toda esta línea de acá arriba tenemos, tenemos varios botones multimedia, aquí tenemos el control de volumen, ¿bien? Aquí tenemos el control de volumen, acá tenemos para mutear y para control del volumen, ¿bien? Y aquí tendríamos todos los demás, aquí arriba tendríamos todos los demás botones multimedia, ¿bien? En este caso, para abrir el productor de música, para ir hacia atrás, para hacer pausa y para ir hacia adelante, ¿bien? Y después, en este caso, con los botones en el reproductor, nos damos al reproductor con los botones, con esta, con el pad direccional, o sea, con, en este caso, con flechas direccionales, que están aquí abajo, ¿bien? Nosotros podemos ir hacia atrás y adelante con el reproductor, ¿bien? Por lo tanto, es bastante, es un, yo diría que más bien, esto es un teclado multimedia, está empezando para multimedia, de hecho, te lo venden como un teclado para conectar a una televisión, ¿bien? Tú lo conectas a la computadora y lo conectas a la televisión, por eso es inalámbrico, ¿bien? Por lo tanto, es un teclado que está muy, tiene una clase más o menos de 10 metros, por lo tanto, está pensado para, salido, mayormente para eso, para, si tú tenés un Smart TV, o si tenés, eh, un Smart TV, o tenés una computadora al costado de una tele, ¿bien? Y vas a hacer una distancia, esto sería lo ideal, también, el hecho de que tenga esto de aquí, esto de aquí sea un mouse, no sea un mouse convencional, sino que sea un mouse táctil, ¿bien? Sería, por ejemplo, el equivalente, en este caso, a la pantalla táctil de un celular, ¿bien? Aunque por más de hecho tiene, de más de hecho, funciona más como un, ya digo, funciona más como un trackpad, ¿bien? De portátil, ¿bien? O sea, yo muevo con un solo dedo, muevo el mouse, y con dos dedos hago el scroll, ¿bien? Que sería el botón del medio del mouse, ¿bien? Botón del medio del mouse, que sería este de aquí, ¿bien? El tercer botón, seamos al caso, esto de aquí es el scroll, ¿bien? Yo, con ese, usando dos botones, usando dos dedos en este trackpad, tendría la misma función, eh, la misma función, ¿bien? Esos son gestos de teclado, o sea, son gestos de, típicos de un trackpad de portátil, ¿bien? En cuanto a lo que tiene que ver con, con el propio teclado, es un teclado muy fino, realmente muy, muy chato, ¿bien? Eh, las teclas, yo me esperaba que en este teclado, que las teclas fueran Ciceron, ¿bien? Son, o sea, efecto, o sea, tipo tijera, como en una portátil, pero no, realmente son membrana tradicional, ¿bien? Solamente es un teclado ultra fat, muy, muy finito, ¿bien? O sea, las teclas están muy al ras, ¿no? No están elevadas, por ejemplo, este tipo de teclados como el que yo tengo, si nos fijamos, las teclas están bastante elevadas, ¿bien? Este tipo de teclas es más parecida a lo que sería un teclado mecánico, ¿bien? Pero en este caso tiene una explicación mucho más lógica, y este tipo de teclados, este tipo de teclados, que son los teclados del y este tipo de teclados así, por más que sea de membrana, están basados en, están basados en los teclados IBM de las décadas 80, ¿bien? Que eran, es básicamente lo mismo que se basa en los teclados mecánicos, ¿bien? Los teclados IBM de aquella época eran teclados mecánicos, eran muy caros, ¿no? Eran muy caros, eran teclados muy caros. Después salieron este tipo de teclados de membrana, que imitaban en funcionalidad, imitaban mucho a los teclados IBM, ¿bien? Pero solamente que tendrían, tenía una mecánica más sencilla, que era la mecánica tipo, perdón, las teclas no eran mecánicas, sino que eran teclas de membrana, ¿bien? Ok, entonces, dicho eso, explicado eso, vamos a terminar de explicar qué es este teclado, ¿bien? Es un teclado que principalmente sería para eso. Es un teclado teclado para uso general, ¿bien? Es decir, para un salido, si tú vas a tener un centro multimedia, por ejemplo, si tuvieras una computadora con, por ejemplo, con Kodi, o para una... O si lo usas únicamente para escuchar música y para mirar videos, este teclado sería el ideal, ¿bien? Para uso general también sirve, desde que quizás para el punto débil que tendría es que no podíamos hacerlo para, por ejemplo, para Excel, ¿bien? Por lo general nosotros tendríamos que utilizar fórmulas y con las fórmulas precisaríamos el pad numérico, ¿bien? Sacando ese detalle, para Word y para otros usos, o PowerPoint y esas cosas serviría incluso, al tener un touchpad también serviría en este caso para hacer dibujo, ¿bien? No es lo ideal, lo ideal sería una tableta digitalesadora, pero con esto es algo bastante interesante también, ¿no? ¿Bien? Ok. En general yo considero que es un teclado bastante versátil, a excepción yo le digo de para Excel, ¿bien? Para Excel no serviría, y tampoco serviría, eso yo le digo para particularmente, para mí no me gusta para programar, porque para programar es, en mi caso particularmente el detalle es que, ya le digo, si yo quiero usar el Alt, tengo que apretar Fn Alt, ¿bien? Y el detalle es que en programación nosotros yo utilizo todas estas teclas, o sea, estas opciones están aquí, que serían corchetes, que serían llaves, corchetes, punto y coma, punto, dos puntos, barras, todo tipo de cosas, yo lo utilizo bastante para programar. En programación se usa mucho ese tipo de combinaciones, ¿bien? Ese tipo de signos, símbolos raros, ¿bien? Detalle es que yo sí quiero aprender, en este caso, si quiero usar los botones alternativos, tengo que apretar Alt, Fn y buscarla, ¿bien? Lo cual ya es por sí, entre que el LightShout no me gusta, ¿bien? Que el LightShout no es el más correcto para escribir, ¿bien? Porque básicamente, si recordamos, la programación está en inglés, por lo tanto, está pensado, lo ideal para programar es un teclado que es LightShout en inglés, ¿bien? Donde todas las teclas de signos están acá, en esta parte, todas las teclas de signos y algunas otras carreras, ¿bien? Ok, entonces, para tanto, para mí, particularmente, a mí me parece que para programar no sirve, ¿bien? A mí, por lo menos, para programar no me gusta. Para juegos, tampoco, porque no es un teclado que tenga particularmente, es un teclado que es muy suave y no tiene un rebote muy rápido, ¿bien? Por lo tanto, para jugar de una forma, para jugar de una forma que el señal sí está bueno, ¿bien? Para un, está, más o menos, pero para jugar, yo preferiría uno de estos. ¿Bien? Para jugar yo, por si uno de estos, tienen que ir a un poco más grandes y están más sobresalidas, ¿bien? Entonces, es que al tacto, este, cuando yo quiero reaccionar a forma rápida en un juego, eh, al estar tan, tan, tan al ras, es como un poco más complicado, ¿bien? Entonces, yo preferiría para jugar otros, estos, otros, ¿bien? Y además, también, el hecho de que, por más que esto sea muy bonito, para jugar, para jugar, no sirve, ¿bien? Para levantar un arma o para, o para mover el personaje, la cámara, el personaje, no sirve, ¿bien? Para eso tendríamos que usar un teclado, un mouse, ¿bien? Y es, o sea, ahí es medio complicado el hecho de que, claro, la gracia de usar un tenkel es, para jugar, un tenkel es, es que yo, de aquí para allá, o sea, que yo estaría moviéndome aquí, o tendría acá, pero, podría moverme, esto de acá, si esto de acá, si esto de acá para acá no estuviera, yo pondría el mouse agarrado, y, en ese caso, sí, me quedaría mucho más cómodo, ¿bien? Pero en este caso, sería lo mismo que jugar con un teclado de estos normales, el, en este caso, lo que molesta para jugar en un teclado de estos, lo que molesta es el pad numérico, en este caso, lo que molesta en este teclado es el mouse este particularmente. Si yo voy a poner un segundo mouse, un mouse por fuera, esto de aquí molesta, ¿bien? Ok, entonces, para jugar, no, para jugar, no. Aunque yo soy la idea de, de que, yo juego más que nada con, juego con teclado, sí, pero me gusta mucho jugar con mando, ¿bien? Pero, ya le digo, incluso para los juegos, la mayoría de juegos, con este teclado es complicado, es complicado, no está bueno, ¿bien? No está bueno, ¿bien? Entonces, es un teclado para uso general, para multimedia, o sea, para un reproductor de música, para mirar videos, ya que tenemos todas las funciones, como abrir el productor, ir para atrás, para adelante, y todo tipo de cosas, o para, ya le digo, o para uso general, ¿bien? Para guard también serviría, porque este teclado, el layout está en español, ¿bien? Y en este caso es bastante suave, las teclas son bastante suavecitas, por lo tanto, está bueno, para escribir está buena, ¿bien? A la larga te cansás menos, ¿bien? Pero tampoco es lo óptimo, para escribir tampoco es la mejor opción, pero serviría, ¿bien? Para acá nos serviría para Excel, ¿bien? Porque nosotros vamos a usar Excel, vamos a empezar, para Excel serviría, por ejemplo, si tuviéramos algo como esto, que es un pad numérico externo, ¿bien? Entonces yo pongo esto acá, y al lado le pongo el D-pad, el pad numérico, y ahí escribiría, ahí sí serviría, ¿bien? Ahí sí serviría, y de hecho así es como lo usa mi compañero, mi compañero, o sea, donde está mi computadora, mi compañero es esa forma, después de hecho mi compañero, ni siquiera usa el D-pad, sino que utiliza un mouse externo, ¿bien? Ok, por lo tanto este es, Excel, es bastante, es un teclado, es un mouse más bien enfocado al uso general, ¿bien? Es cómodo, es práctico, para estar a una cierta instancia, por lo tanto sería lo mejor para, y en este caso para Excel, tenés un televisor de 32 pulgadas o 50 pulgadas, lo que sea, y tú estás sentado acá, en tu sillón, y tenés esto, ¿bien? Entonces funciona tanto con Windows, como con Android, como con Mac, ¿bien? Y con Linux también, obviamente, ¿no? Lo importante es que funciona con Android también, entonces si tenés, en este caso, si tenés un Smart TV, o algún Android TV, o lo que sea, esto te serviría, lo cual está buenísimo, y es la practicidad también en ese lado, ¿no? Para trabajar, yo pienso que lo ideal sería eso, un dispositivo, un Android TV, o una tableta, o alguna cosa por el estilo, un Chromecast, quizás, seguramente, también, o algo por el estilo, ¿bien? Ok. Líneas generales, como yo pienso, yo pienso que, si tengo que dar una puntuación, es como lo que es, al fin y al cabo, que es un teclado multimedia, ¿bien? Un teclado para uso general, un teclado multimedia, yo le tengo que dar una puntuación bastante buena, porque tiene la construcción bastante buena, tiene, no le dije nada, pero tiene dos pilas, ¿bien? Tiene un receptor, y tiene una vida útil, supuestamente, tiene una vida útil, más o menos 18 meses, con dos baterías, con dos pilas. No sé qué tan cierto es eso, pero bueno. Pero, si tengo que dar una puntuación, yo considero que es un... Estaría bien, para mí es un... Como teclado multimedia, yo considero que es un 8. Sí, un 8, pongámosle, pongámosle, el único problema que yo no encontré, por el cual, no le doy un 10, es que, incluso siendo un teclado multimedia, hay opciones que son un poco incómodas, ¿bien? En vez de tener teclas dedicadas, ¿bien? Lo que voy a hacer lo más lógico, tener teclas dedicadas, para multimedia, y que aparte estuvieras F, ¿bien? Me ponen todo en uno. Entonces, en este caso, el hecho de compactar, me terminan complicando la vía, me terminan complicando la existencia, ¿bien? Porque hay que acostumbrarse a nuevas funciones, o sea que, las teclas que normalmente, donde hacen un teclado, es tener que acostumbrarte a hacer las nuevas, es decir, entonces, lo que tiene requiere, por lo cual, para mí no es un 10, este teclado es que, tiene unas ciertas funcionalidades, que lo hacen único, ¿bien? No es como cualquier otro teclado normal, como tú vas a hacer, ¿bien? si tenés teclas multimedia, son teclas que están aparte, entonces, tú tenés a tomarte a teclas nuevas, bien, ok, tú tenés unas teclas nuevas, pero después, sacándose a teclas nuevas, los teclados son todos más o menos universales, ¿bien? Entonces, yo que tiene este teclado, por lo cual, a mí no me gustó, no me parece perfecto, es por eso, es porque tenés que adaptarte, a una causalidad nueva, en este caso, por más que sean dos teclas nuevamente, solamente, las dos teclas multimedia, que tiene, ¿bien? Ese es detalle, el detalle que, te obliga a aprender una nueva funcionalidad, en un teclado, y por eso, para mí no es un 10, ¿bien? Por resto de las cosas, creo que está perfecto, al tacto es muy cómodo, es muy, está muy bien, para mí no es el teclado ideal, no es para mí, yo esperaba, yo esperaba algo, otra cosa esperante, pero realmente me di cuenta, que es un teclado multimedia, ¿bien? Teclado multimedia, y un teclado para uso general, ¿bien? ¿ok? Y bueno, poca cosa, después, lo que sí me iría quedándose, en este caso, es que, seguramente en estos días, va a venir, mi combo de mouse y teclado, para sí, para jugar yo, para jugar, y para programar también, ¿no? ¿ok? Entonces, es que, estos dos teclados que yo tengo, ninguno de los dos, puedo usarlo ahora, ¿bien? Uno, primero que nada, porque es PC2, y está, además que no tiene PC2, y el otro, porque particularmente, lo limpie ahora, estaba fallando algunas teclas, lo desarme, totalmente, desmonté, y bueno, hay algunas partes que, o sea, hay algunas teclas que fallaron, que hasta empieza a no fallar, ¿bien? Era obvio que en el momento, iba a empezar a fallar, en algún momento, sabía que iba a fallar, ¿bien? Pasó, más tarde, más tarde que temprano, ¿bien? Pasó, pasó mucho tiempo, se teclado está conmigo, hace mucho tiempo, y hubo un tiempo, desde hecho, lo tuve muy abandonado, lo tuve bastante, y bueno, ya está, ya pidieron anuncios, ya pidió retiro, ¿bien? Pero, ya digo, en estos días, seguramente va a venir, mi teclado nuevo, ¿bien? ¿bien? Eh, espero, perdón para que me estén directando, pero quería explicarlo, ¿bien? Quiero explicarme, expresarme bien, y podría contarles bien, lo que es este teclado, ¿bien? es un precio bastante bueno, ¿bien? ¿bien? creo que no, vamos a, todavía estaré confirmada, si entre mañana y el viernes, viene mi nuevo teclado, mi teclado, mi teclado, mi combo de teclado y mouse, ¿bien? en este caso, combo, digamos, en esta forma, si viene mi teclado y mi mouse nuevos, este seguramente se va, ¿bien? vamos a voltear este, es un teclado, ya le digo, no quiero dejarlo, ¿por cuál? ¿por qué lo logré a sortear? porque considero que es un buen teclado, primero que nada, y cuando yo, cuando venga el nuevo teclado, yo sé que este no lo voy a usar más, lo voy a dejar de usar, entonces, prefiero sortearlo, pero igualmente eso, voy a confirmarlo estos días, ¿bien? ahora sí, nos vemos, en la próxima, hasta luego. ¡Gracias!